Música Primero hicieron la junta y pegaron la carreta Fueron a traernos pan Muy donde estaba la seca Las vacas en el corral Bromaban y daban tristeza Era ese que el coronado Y su hijo de 15 años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaba pistola Y treinta, treinta plateado Cuando estaban ya buscando Ese quien elijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo ¿Qué? ¿Qué?